Claro que sí, para irnos a Colombia, tema central en la jornada de hoy, porque el presidente Álvaro Uribe anunció que estaría dispuesto a firmar un acuerdo humanitario con la FARC. Ahí observamos que ya comienza entonces a descender de la aeronave el grupo de colombianos por la paz en cabeza de la senadora Córdoba y la misión humanitaria que trae con éxito, con vida, a la libertad a José Daniel Calvo. La operación se desarrolló tal como estaba prevista. Calvo, de 22 años, fue trasladado en un helicóptero del gobierno brasileño desde un punto no revelado hasta el aeropuerto de Villavicencio, donde fue recibido por su familia. ¡Bienvenido a la libertad! Ha sido casi un año de esta larga espera de lucha, de mucha negociación, de paciencia también, para tratar de que este momento que ustedes están observando hoy sea una realidad. Pues muy contento aquí, estar aquí con mi hijo, llegó de una, y un caso de esos que es el cautiverio, el secuestro, que eso no, pues una cosa muy atroza, mejor dicho, eso no tiene, mejor dicho, sentido. Muy contento ya con mi hijo, con mi hija, pues llegó la alegría a la casa otra vez, al hogar. De esta manera culminó con éxito la primera fase de la operación para devolver a la libertad a dos rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que continuarán martes con la entrega del sargento Pablo Emilio Moncayo, capturado hace más de 12 años. Se estima que la misión será nuevamente encabezada por la senadora colombiana Piedad Córdoba. No hay ninguna posibilidad de que se paralice, a pesar de toda la entrega del cabo Moncayo el próximo martes, y desde aquí le solicitamos a las FARC continuar con el operativo que ya se adelantó, yo sé que está harto avanzado. Las FARC se comprometieron también a entregar los restos del mayor de la policía, Julián Guevara, quien murió en cautiverio en 2006, ocho años después de ser capturado por la guerrilla.